Bueno, en primer lugar quería preguntarle cómo fue el viaje y los debates en La Rioja, en esa reunión de legisladores del Norte Grande. Bueno, la verdad que fue un trabajo muy interesante, junto a 13 legisladores, con más de 27 proyectos aprobados por los parlamentarios, 20 y eso. Y para destacar, lo fundamental es abordar algunas cuestiones que nos corresponden a las 10 provincias, inquietudes y propuestas que tienen que ver con obras públicas, que tienen que ver con turismo, que tienen que ver con algunos reclamos que acompañamos a los distintos gobernadores. Bien, bien. O sea, muy positiva esas reuniones. Esa reunión fue muy positiva, terminó con fijarse esta para el 16 y 17 de mayo, con todos los rectores de las universidades de las provincias que componen el Norte Grande, como para hacer un trabajo también en conjunto con los parlamentarios. Qué bueno, qué bueno. Muy importante eso, verdaderamente. Evidentemente, trabajan sobre temas de Estado, ¿no? Sobre temas que le competen al conjunto de las provincias del Norte Grande. Son normativas que después cada legislador baja a sus cámaras, como para después trabajarlo regionalmente. Bien. La verdad que es muy interesante porque yo tuve la experiencia hace muchos años con el Crescenea. Sí. Y, por ejemplo, la ley humedal, la ley de pesca, trabajamos por ese grupo de provincias. Y lo que veo ahora en este mandato y con el Parlamento del Norte Grande, se asemeja muchísimo. O sea, a trabajar en normativas para convertirlas en políticas de Estado de la región. Buenísimo. Es lo que hay que hacer a nivel nacional, ¿no? Tener cuatro, cinco o diez temas que sean políticas de Estado y más allá de la continuidad o no de un gobierno, que esos temas sean, que continúen, o sea, que no se comience todo de nuevo, ¿no? Mire, yo soy docente y las provincias existieron antes que la Nación. Por eso tengo muchas expectativas en las distintas, tanto como el Parlamento del Norte como el Parlamento del Mercosur, al que formo parte. Porque los acuerdos y los consensos se trabajan en un debate fuera de lo partidario, entonces se logran propuestas interesantes. Claro, claro. Sin lugar a dudas. Bien, Carmen Delgado, y regresó a la pelea diaria de tratar de encontrar consensos aquí, ¿no? En una cámara que no está tan fácil. No, es una cámara, yo lo advertí. Sí, nos va a interpelar mucho la gente porque no es una cámara con mayoría, nadie tiene mayoría. Claro. Entonces, bueno, la construcción es casi diaria. A ver, usted lo puede observar lo que pasó ayer. Ayer la cámara sesionó, trabajó con varios puntos interesantes, hemos sacado la emergencia para nuestros productores. Sí. Con los distintos proyectos. Pero bueno, en algunas cuestiones todavía no logramos los consensos y verá que el lunes hay una extraordinaria y el martes hay otra extraordinaria. ¿Y el mismo tema, te lo he entendido? Sí, son temas de distintas miradas. A ver, ¿cómo es eso? Y nosotros tenemos una urgencia porque creemos que las salidas, la salud no puede esperar, nosotros recibimos una salud destruida, no podemos estar esperando normativas y composiciones de equipos que van a evaluar. Yo creo que si es una emergencia, precisamente lo que tenemos que hacer es permitir que los medicamentos lleguen, los insumos lleguen a los hospitales. El lunes a las 20 horas es una extraordinaria y bueno, también obviamente el martes, yo como presidente del Poder Legislativo convoqué a los dos pedidos. El lunes y el martes, los dos días, son para declarar la emergencia. Tengo entendido que el bloque Junto por el Cambio tiene también el planteo del proyecto. Por eso, nosotros tuvimos ayer la aprobación del proyecto de autoría de la diputada Terecúbel. Sí. No, perdón, la regulación excepcional de las obligaciones tributarias. Nosotros desagregamos nuestro proyecto que es mucho más complejo y más complejo y se abarca más que lo vamos a tratar también en la extraordinaria. Ah, bien, bien. Y el martes, ¿cuál es el tratamiento? El martes, emergencia sanitaria. Bien, bien. Esto lógicamente tiene que ver, estas dos sesiones, con que el miércoles por el Día Internacional del Trabajo no se sesiona. No se sesiona, exactamente. Claro, bien. ¿Qué le está costando más a Carmen Delgado como presidente? ¿El trabajo político o el trabajo administrativo? No, yo creo que es un desafío muy importante en relación al resultado que pueda tener el trabajo legislativo. Claro. Tuvimos varias sesiones fracasadas, pero hemos logrado elaborar algunos consensos, lo que permitió tener dos sesiones sin problemas. Así que, bueno, eso creo que marca un camino de que tenemos que ir encontrando los consensos, por lo menos para los temas que la gente está esperando respuestas. Claro, claro. Es fundamental, más en una situación como la que estamos. Con el tema del contador y el subcontador de la provincia, a eso no hay acuerdo todavía, ¿no? No, 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 pero como cayó la preferencia y nadie la pidió, así que no está en el orden. Bien. Bien. El tema S, lo pueden seguir pateando para adelante, no hay ningún problema, porque están cubiertos los cargos. Están cubiertos los cargos, sí. Correcto. Bien. Esa es una cuestión más que nada política, ¿no? Y es una cuestión de ponernos de acuerdo. Y es una cuestión de ponernos de acuerdo.